Bueno, el Cholo fue un partido que se les termina escapando de las manos prácticamente por la mínima diferencia y era muy importante sumar de tres, ¿no? Sí, sabíamos que era un partido duro, con un rival duro y bueno, era así, se dio un partido muy tragado al medio que el que hacía el gol, el que menos se equivocaba, era el que se llevaba el triunfo y bueno, nosotros nos equivocamos una vez y pagamos. ¿Qué le faltó a Las Palmas? Nos faltó nada, creo que hicimos un buen partido, lo mismo que ellos, estaban bien parados, bueno, el segundo tiempo fue totalmente distinto ellos totalmente metidos atrás y bueno, nosotros, por ahí nos faltó, jugó un poco más por las bandas, tratábamos de meter por el medio y bueno, tienen centrales muy altos y obviamente al Flaco se le hizo muy difícil, gana. Me decía que el Facu Orellana, que el objetivo era conseguir nueve puntos de estos tres partidos que tienen ahora se complicó un poco, siete puntos, perdón, se complicó un poco el objetivo, ¿no? Sí, algo nos habíamos planteado entre nosotros, siete o cinco y bueno, todavía estábamos en carrera lo importante era no perder ninguno de estos tres partidos, bueno, hoy no se pudo lo pagamos caro la distracción que tuvimos y bueno, vamos a tratar de no regalar puntos y los dos partidos que quedan, trata de ganar. No, gracias.